Retrasan oficialmente la película de Sonic y van a lanzar una nueva colección con mucho soundtrack y piezas importantes de Splatoon 2. Yo soy Adro y estas son las Barcade BG News de hoy. Comenzamos con información que tiene que ver con un evento que está prácticamente a la vuelta de la esquina, bueno, solo en Japón, pero es bastante importante, y se trata de Beat Summit Seven Spirits. Lo importante es que finalmente hoy se dio a conocer el line-up de los juegos que estarán presentes en este evento, y la lista fue liberada por Sony, bueno, la división de Asia y Japón, y la verdad es que está bastante interesante, hay unos que realmente me sorprendieron porque Japón sigue emocionado con PlayStation Vita y hay muchos juegos en camino. Miren, la lista de PlayStation 4 se las voy a leer porque es bastante extensa, comenzando con Play 4 está Ano Mutation, Sí, este sí es trampa, pero es que sí son muchos. Bloodstained, que tierra, ¿cuándo sale Bloodstained? De Agosto. Tienes un este del Quickie Mart. Es que salí de la chamba ahorita de la otra de Quickie Mart. Thank you, come again. Está también Chronosword, Evo Tinction, como les digo, hay unos que están súper raros, pero el nombre suena chido. Fist, Hardcore Mecha, Indivisible, Nightmare, Knights and Bikes, Little League Blaze, No Straight Roads, Sakuna, Of Rise and Ruin y Watam, que el único que me dio topo es Watam. Tres tristes tigres trasladados en trigo. Y me faltó West of Death. Sí, Watam es... Ándale, es el único que me dio... Y los demás... Así... Watam... Pero pues los otros son súper Beat Summit. Watam... Watam... Otra de las divisiones importantes que estarán presentes son las que tienen que ver con PlayStation VR y esta vez los títulos que encabezan la lista de este line-up es el Budget Cuts, Falcon Edge, Focus on You y Throw Anything. Ojalá conociera más, pero suena bien. Digo, Tierra, ¿por qué no fuimos a Beat Summit esta vez? Porque vamos en septiembre a Japón. Ah, sí es cierto, güey. Nosotros vamos a Tokio Game Show. Hace dos años estábamos allá. Hace dos años estuvimos en Beat Summit. Yo tengo muy bonitos recuerdos de ese lugar. Y si ustedes están en Japón durante el primero y dos de junio, pues dense una vuelta. Es en Kioto, ahí en el... ¿Cómo se llama el Mese de ahí? No sé, pero es Kioto Mese. Sí, ahorita les digo, lo tengo aquí anotado. Bueno, es el Miyako Mese, muchachos. Ahí en la ciudad de Kioto. Muy bonito, muy coqueto. Ya que esté... Se revelan parte de... Bueno, se revelan información importante durante este evento. Seguro aquí lo vamos a tener en un news. Y lo vamos a tratar más a detalle. Pero nos vamos a poner a investigar sobre estos juegos. Los que la neta están súper raros. Pero seguro están súper chidos. Desde hace algunas semanas les hemos platicado que hay rumores y rumores sobre el nuevo Call of Duty. Y parece que finalmente ya tenemos algo sólido al respecto. Y se trata del nombre. Y un poquito un indicio de lo que van a tratar en esta nueva franquicia. En esta nueva vista de la franquicia, podemos decirle. Toda la información llegó a través del editor en jefe del sitio conocido como Kotaku. Que según él y sus fuentes, ya dio a conocer el título del nuevo Call of Duty. Y la verdad es que... Uy, uy. Sí, o sea... Uy. O sea, sí me gusta. Porque sí soy un fan. Pero está normal. O sea, también no hay nadie arriesgado. Adivina, Tierra, cuál es. Uy. Call of Duty Warfare Modern Advance. Casi, al revés. Es Call of Duty Modern Warfare. Y sí, Sinal 4. Que fue el que inició todo este reinicio de la saga en su momento en el 2007. Y es que... Lo que él asegura es que sí, este es el cuarto juego. Recuerden que la serie Modern Warfare es una trilogía. Que sí sigue una historia lineal entre estos capítulos. Y ahora que llegaron al 4, pues no le puedes poner Call of Duty 4. Entonces, ah, pues quítaselo. Call of Duty Modern Warfare. Wow. Con respecto a los anuncios del juego, también nos dijo que en junio, tal y como había dicho Activision, en junio se va a hacer la presentación oficial de este título. Según lo dicen, como en algún punto de junio, perdón. O sea, de 3. Junio. Obviamente, supongo que... ¿Tú qué dices? ¿Xbox o Play? ¿En qué conferencia? Ni hay de Play. Ah, no vas. Pero seguro va a haber un State of Play. ¿Qué va a ser? Sí, yo creo que en Xbox. Según yo, su deal sigue siendo con Xbox. Porque son los que van a estar con una conferencia tradicional, por así decirlo. Y ahí se va a hacer la presentación oficial de este título. Sobre la trama no dio muchos detalles, pero eso sí dio pistas sobre lo que sería un soft reboot de la franquicia. Que, pues, ¿cómo lo interpretas según tú? Según yo, es algo bueno. Según yo... Me da igual con los... Sí, también no sé por qué les pregunto aquí a los más necios. Pero según yo, es un buen indicio. Necio. Quiero creer que van por buen camino. Es que no sé, está muy raro. Puede ser algo muy arriesgado. Y alejarse de su base de fans. Y se van a enojar. Y van a tirar hate y demás. Bueno, una vez se latinan. Y está bien chido. Y siguen las bases del Modern Warfare 4. Sí, ya veremos. A ver qué tal en junio. Y, pues, como siempre, en otoño, finales de este año. Ahí veremos de qué se trata este nuevo Call of Duty. Siguiendo con información importante y noticias chidas. Tal y como les mencioné al principio de este news. Van a lanzar una nueva colección de soundtrack de Splatoon 2. Con canciones inéditas. Y un concierto en vivo. De esos que solo pasan en Japón. Y que sueño que algún día van a llegar aquí. Pero parece que no. Así es, muchachos. Hace algunas semanas se llevó a cabo el concierto en vivo. De Off The Hook. Que es esta banda ficticia de Splatoon 2. Donde está Marina y Pearl. Y la verdad es que, pues, obviamente estuvo chidísimo. Para los que pudieron asistir allá en Japón. Qué buena suerte. Este lanzamiento. Es una colección de todo el soundtrack. Que interpretaron durante la presentación en vivo. Donde usan hologramas y luces. Pero la banda está tocando a un lado. Muy chido. Y además, vienen los Toons 4.0. Que son canciones inéditas. Que incluso ni siquiera han llegado al juego. Y llegarán en unas actualizaciones más adelante. Con algunos Splatfests. Y, pues sí. Lamentablemente, estará solo en Japón. Pero, afortunadamente. Sí hay posibilidades de que importen esta colección. Incluso Amazon. Recuerdo que Amazon Japón envía. Porque así conseguí algunos pasados. Y si no, la otra. Son colecciones que quedan en meses. En todos los Book Off allá en Japón. Entonces, no desesperen. Una de las partes más chidas de esta nueva edición. Es que va a haber un lanzamiento especial. Y el primer stock, por así llamarlo. Trae un Blu-ray extra. Que es la presentación de este concierto. Totalmente en vivo. Y ahora van a poder tener la música. Y tener el apartado visual completamente disponible. No cambia el precio. Entonces, es más como de suerte. De que se pongan al tiro a cachar estas primeras ediciones. Y, pues a ver qué tal. Digo, el arte está increíble. Les va a fascinar si son fans de Splatoon 2. Aún más. Y agradezco que existan estas colecciones tan bonitas. Y ojalá que algún día veamos un show como estos. Digo, ya vino Hatsune Miku. Yo creo que hay esperanza. Pensé en esa rola. Este soundtrack estará disponible a partir del 24 de julio. Y que son dos mesecitos, más o menos. Entonces, estén atentos. Porque seguro ya no tardan en subir la preventa. En tiendas como Amazon, como les comento. Y si ustedes están en Japón para esas fechas. Oye, muchas noticias de Japón, tierra. Japán. A mí me emociona mucho. Japán. Así que si ustedes están por allá abusados. Consíganlo. Valen mucho la pena. Están muy bonitos. Está en arte inédito, incluso. Y se va a ver bonita su colección. Siguiendo con las noticias. Hoy tenemos un anuncio importante, cortito, sobre Dragon Quest. Y los fans seguro se van a emocionar. Pero vamos con calma. Vamos con calma. Pues resulta que en esta revista semanal conocida como Shonen Jump en Japón. Porque hoy hay muchas noticias de Japón. Porque todo lo demás está súper muerto y plano. Pues dieron el anuncio, un teaser. Previniendo que en el próximo número, el de la semana del 10 de junio. Van a dar un anuncio súper importante de la franquicia Dragon Quest. Y que tiene, según los fans, están suponiendo que tiene que ver con el trabajo y el DLC de este voice drama. Que va a llegar a Dragon Quest XI. Pero pues no estamos tan seguros. La revista aclaró que el anuncio llegará de las palabras del mismísimo Yuji Horii. Entonces, pues obviamente el hype allá en Japón y parte de aquí, del staff, está emocionadillo. Porque en una de esas, pues es algo chido. Recuerden que hace tiempo dijeron que había un nuevo juego en desarrollo de Dragon Quest. Pero pues ya van varios meses sin tener noticias al respecto. Entonces en una de esas es sobre esto. O simplemente es el DLC, como les digo, de las voces. No sé, atentos. Estaremos aquí también al pendiente de ese número del 10 de junio. Y ya que sepamos de qué se trata, todos los detalles estarán en un nuevo news. Y tal y como les comenté al principio de este news. Pues sí, simplemente ahora sí hicieron oficial el retraso de la película de Sonic. Porque Paramount dijo, no, pues siempre sí vamos a necesitar un poquito más de tiempo para que nuestros artistas corrijan la chingadera que les presentamos en el primer tráiler. Y se fue hasta el 2020. En un comunicado oficial de Paramount y el director de la película, que ya se me olvidó el nombre, pero lo voy a ver porque lo puse aquí abajito. Pero Jeff Fowler confirmaron que sí. Ahora la cambiaron de fecha de estreno en la cinta. Y se va para el 14 de febrero del 2020. Que es un retraso más o menos de unos cuatro meses. Y dentro de este comunicado fueron muy transparentes y dijeron, necesitamos más tiempo para que los artistas logren completar la transición de diseño de este personaje. Que digo, pues sí, ardió ese día el internet y durante varias semanas con el odio y el hate, que es lo mismo, que le tiraron a este Sonic. Y a mí tampoco me gustó, pero ya veremos. No confirmaron nada sobre un nuevo tráiler o un vistazo nuevo pronto. Pero pues cuatro mesecitos no es tan grave, según yo. 2020, también inicio del 2020. 14 de febrero. A ver quién se va. ¿Tú irías? ¿En una cita, tierra? Yo tampoco lo haría, pero quién sabe. Ya veremos qué tal, en qué resulta. El director también aclaró en su Twitter, ya como una opinión más personal. Dijo que está emocionado, que agradecía. La retro que le dieron todos los fans. Y que ahora nos van a sorprender. ¡Wow! Digo, ya después de la chingadera horrible que demostraron. Que tierra ya también, en este punto, ya no me sorprende. O sea, si hay gente que defiende Team Sonic Racing, creo que sí se merecen tener unos Sonics tan horribles. ¡A huevo! La neta. Y bueno, muchachos, estas fueron las Barcade News de este viernes. Principio de fin de semana. Si es que esa frase existe, y si no, ya se las compartí aquí. Mucha noticia 2, 3, pero interesante. No se pierdan todos nuestros contenidos. Tenemos un gameplay que salió hoy de Team Sonic Racing. Para que, o sea, no se dejen llevar. Ahí está, ahí está, muchachos. Ahí están las pruebas de lo que les espera. Si ustedes estaban esperando este, ya lo comentábamos en el Night. Se ve que va a sufrir un poquito, porque ahí viene Crash Team Racing. Está un mes, y la neta, la comparación, pues obviamente va a ser aplastante. También tenemos un podcast muy bueno sobre Mario Kart Tour. Me gustan los juegos de kart. Qué bueno que esta semana hablamos mucho al respecto. No se pierdan el último episodio de Breakfast dedicado a Game of Thrones. ¿Qué más tenemos, Tierra? Shakedown Hawaii, Shakedown Hawaii, estuvo, vibre. Véanlo, ya no me crean, ya no se dejen. Ahí está, ahí están las pruebas. Yo soy Adro, gracias Boost por traer estas news y Fonala. ¿Ellos las trajeron? Sí, así. ¿En carro o en bici? No, en bici. Ellos vienen en bici, están comprometidos con el ambiente. Parque. También, vibre. ¡Gracias!